Vamos hasta la Casa Grande del Pueblo porque habla el Presidente Luis Arce. Saludamos también a la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia. A la Confederación de Estudiantes en Formación de Maestros también. A la Confederación de Estudiantes de Secundaria. A la hermana Linfa Cayo, Secretaria de Relaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros. A la hermana Santuza Manrique, Presidente del Comité Nacional de Amas de Casas Mineras de Bolivia. A todos los representantes de los Movimientos de Economía Solidaria, Comunitaria y Comercio Justo de Bolivia. A la Organización Feminismo Comunitario Avia Yala. A la Casa de la Mujer. Integración de Organizaciones Económicas Campesinas. A la Asociación de Mujeres Afro Bolivianas Simadronas. A la Organización de Mujeres de Fuego de Cochabamba. Al Colectivo Comunidad de Mujeres Adela. A Sotrans, que también nos acompaña. Movimiento Transfeminista. ¡Feminista! 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 A las hermanas trabajadoras sociales comunitarias, que también están presentes. A las warmi-citarinas. A todas las organizaciones vivas que nos acompañan. Al pueblo de Bolivia que nos sigue a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. También quiero saludar, y estoy viviendo de mucho tiempo, a la hermana Susana Rivero, no la reconoció porque no está choca hermana ya. A la hermana Gabriela Montaño, que también nos acompaña. A la hermana Claudia Peña. Y un saludo especial para nuestra mamá Talla Isabelita, ¿cómo está la mamá Talla? A la hermana Leonida Zurita. Entre muchas mujeres que están acá presentes. Ustedes le han dado vida con su presencia a la Casa Grande, hermanas. Vengan siempre a la Casa Grande, ¿eh? Hermanas y hermanas, una de las primeras medidas que asumimos en cuanto recibimos el apoyo del pueblo boliviano para gobernar nuestro Estado Plurinacional de Bolivia en el 2020 fue instruir que se trabaje en un anteproyecto de ley de fortalecimiento de la ley 348. La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y eso lo hicimos atendiendo durante la campaña la demanda de varias organizaciones sociales, especialmente muchas de nuestras hermanas que habían sido víctimas de la violencia durante el periodo de la primera ola de la pandemia. Asimismo, instruimos también la realización de un estudio serio, objetivo y comprensivo que nos permita conocer el estado de situación, las falencias y necesidades que enfrentamos en la lucha contra los tipos de violencia contra las mujeres. El estudio Estado de situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia 2021 realizado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha servido para conocer la capacidad de nuestras instituciones públicas para enfrentar este flagelo y para develar que el delito de la violencia familiar y doméstica es el primer delito que se comete en nuestro país. No podemos seguir ignorando el sistema patriarcal que aún nos atraviesa como sociedad y como sujetos. Y que este sistema se nos manifiesta a través de conductas discriminatorias e incluso misógenas que hacen parte del patriarcado que han naturalizado las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en todos nuestros espacios, públicos y privados. Esa naturalización de patrones de comportamiento producen y se produce la violencia sistemática contra la vida e integridad de las mujeres. En especial dentro de sus relaciones sentimentales sufren maltrato y agresiones que ponen en peligro incluso sus vidas. En respuesta a las demandas plantadas y para actuar de inmediato hemos desarrollado acciones concretas muchas de las cuales han sido ya descritas por nuestra ministra de Presidencia y nuestra hermana Flora y nuestras hermanas Bartolines. Se conformó esta comisión de revisión de casos de violación y feminicidio en los que sentenciados habían sido liberados lo cual en 120 días de trabajo coordinado entre las máximas autoridades de tres órganos del Estado presentó resultados históricos mostrando que las comisiones sí funcionan cuando hay una decisión política en el Estado. Asimismo se formuló y promulgamos la ley 1443 de protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infante y niña, niño o adolescente. Estamos avanzando pero sabemos que nos faltan muchos pasos como decía nuestra hermana Florita y consideramos que hoy damos uno tal vez de los más importantes pasos porque recibimos este anteproyecto de ley de las manos de ustedes que como organizaciones sociales de mujeres fueron partícipes de las más de mil propuestas que nos llegaron y que se sistematizaron. La construcción de este anteproyecto fue un proceso de amplia participación de todos los sectores sociales e institucionales comprometidos en la tarea de erradicación de la violencia contra las mujeres. se recorrieron los nueve departamentos de nuestro país escuchando a la diversidad de mujeres bolivianas que hablando en primera persona expresaron sus ideas y preocupaciones respecto a la aplicación de la ley 348 con el objetivo de que mejoremos su aplicación. En la elaboración de este anteproyecto participaron organizaciones sociales de mujeres colectivos feministas organismos no gubernamentales e instituciones de protección de derechos humanos. Esta iniciativa legislativa resume la petición de centenares de mujeres que desde su trabajo cotidiano en defensa de los derechos humanos o desde su vivencia levantaron sus voces para reclamar criticar observar demandar y fundamentalmente aportar con propuestas a un proceso que apuesta a mejorar la calidad de vida de las mujeres bolivianas especialmente en lo que hace la construcción colectiva de una vida libre de violencia. Este anteproyecto se nutrió además con los aportes de la Alianza de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural lo cual agradecemos profundamente y llega hoy fortalecido y consensuado siempre con el espíritu de escuchar a las organizaciones que desde la vivencia diaria nos dan lecciones de sabiduría desde la promulgación de esta ley que enviaremos ahora mismo al legislativo para su consideración se construirá un sistema estatal de resguardo a las mujeres con mecanismos de interoperabilidad que permitan acciones oportunas rápidas y eficientes para luchar contra todo tipo de violencia contra las mujeres los órganos del Estado y las entidades públicas adoptarán las medidas políticas planes programas y proyectos necesarios para esradicar este flagelo que tanto nos daña como sociedad instituciones estatales y privadas trabajarán de manera conjunta en defensa de las mujeres víctimas de violencia con esta ley se acabarán los fueros y privilegios de los agresores quien agrada a una mujer debe estar segura que su agresión se recibirá una sanción con todo el peso de la ley hermanas y hermanos con este anteproyecto de norma que incumplimos con una de las primeras tareas que asumimos como gobierno y me llena de emoción hacerlo de la mano de todas ustedes que desde la trinchera de sus organizaciones cada día resisten y luchan por la reconstrucción de nuestra patria y por supuesto merecen condiciones de igualdad y dignidad por esto con el fortalecimiento de la ley 348 el estado refuerza sus mecanismos de protección a las mujeres y sanciona a los agresores como corresponde vamos a enviar a la brevedad este proyecto decíamos al hermano Gilata Davicho Cahuanca vicepresidente de nuestro estado plinacional y presidente nato de la asamblea legislativa plinacional para que se inicie cuanto antes su tratamiento tomando en cuenta las voces de las mujeres bolivianas que luchan por una vida digna y por la memoria de las que ya no están por eso hermanas que pronto en este año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres nos encontraremos para celebrar juntos a ustedes la promulgación correspondiente de la mencionada porque somos y así ustedes lo han decidido somos un gobierno del pueblo y para el pueblo un gobierno que tiene plena conciencia que hay una deuda histórica con las mujeres y entendemos que la despatriarcalización es el camino para saldarla que vivan las mujeres de nuestro estado plinacional de Bolivia muchas gracias hermanos estas fueron las palabras del presidente Luis Arce que menciona que una vida libre sin violencia es un trabajo de todos los bolivianos y son las gestiones que está realizando el gobierno nacional que está realizando que está realizando la vida de los bolivianos y son las mujeres